Hola, nuevamente. Bienvenidos. Hoy estamos acá para celebrar el evento del Día Mundial de la CLT y también vamos a explorar acercamientos y soluciones colectivas para la tenencia a la Tierra en América Latina y el Caribe. Me entusiasma muchísimo destacar que el foro de hoy forma parte de la celebración del Día Mundial de la CLT o los fideicomisos, que en su tercer año es un día dedicado a crear conciencia y celebrar el impacto de los fideicomisos comunitarios de la Tierra en todo el mundo. Ahora, permítanme darles un poco de información sobre nuestra organización. El Centro Internacional para los Fideicomisos Comunitarios de la Tierra, o el CLT Center, como se conoce en inglés también, fue establecido en 2018 por líderes practicantes del movimiento CLT. Voy a usar CLT en vez de fideicomiso para hacerlo más corto, solo para que sepan. Como organización nos dedicamos a promover y apoyar los CLT y estrategias similares de desarrollo comunitario liderado por la comunidad en tierras de propiedad comunitaria en todo el mundo. Inspirados por el fideicomiso de la Tierra del Caño Martín Peña en San Juan, que fue el primer CLT fideicomiso creado para combatir la inseguridad de la tenencia en áreas urbanas informales, nuestro centro reconoció la necesidad de una entidad internacional que apoyara nuevos fideicomisos comunitarios de la Tierra. Ahora, con un estimado de 600 CLT activos a nivel mundial, nuestra misión se divide en tres aspectos. Primero es educar sobre los CLT, segundo sería conectar la comunidad global, y tercero apoyar prácticas innovadoras dentro del movimiento de por sí. El foro de hoy es un conversatorio colaborativo que consta de tres presentaciones de mis distinguidas colegas. Primero va a hablar Tarsila Fidalgo Gibeiro, quien representa comunidades catalizadoras en Brasil, y sirve como miembro de la Junta Directiva del CLT Center, y ella va a hablar sobre la tenencia colectiva de la Tierra como mecanismo de efectos. Segundo, después, María Hernández Torrales, quien representa la Facultad de Derecho de la Universidad de Puerto Rico, y antes sirvió como ex miembro de la Junta Directiva en el CLT Center. Ella va a hablar poco más sobre los fideicomisos comunitarios de tierra en la región misma. Y por último, María Bolívar Julia Pacheco, quien representa el fideicomisario de la Tierra del Caño Martín Peña, y también sirve como miembro de la Junta Directiva del CLT Center, dará un resumen de todo lo que se conversó, y luego va a abrir el espacio para una sesión de preguntas y respuestas. Así que con eso, se lo paso a Tarsila. Hola a todos y todas, mi nombre es Tarsila, como ven a Adito. Me voy a compartir mi pantalla. Tarsila. 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 Gracias. ¿Están viendo? No todavía. ¿Qué no? A gente está viendo. Estaban viendo, pero ahora no. Eso, exato. No, ahora no. Acho que você abriu duas veces, mas talvez no haya percebido. Ahí va. Creo que ahora sí. Ahora sí. Vamos a hablar un poquito sobre propiedad o tenencia colectiva en América Latina. La idea es comprender conjuntamente cuáles son los aspectos principales de la propiedad de la tenencia colectiva en nuestra región. ¿Cuáles son los principales formatos de tenencia colectiva que tenemos todavía hoy en América Latina? y el rol de estas iniciativas para garantizar el derecho a la vivienda y para garantizar creo que alguien está con el micrófono. Bueno, vamos a ver. No, estoy oído a mí misma. No sé si pueden ver quién está con el micrófono abierto. ¿Qué es la propiedad de la tenencia colectiva de la cual hablamos hoy aquí? Bueno, es un modelo que rompe con la noción de hegemonía de la propiedad de la tenencia individual que es el modelo que tenemos como majoritario en nuestra sociedad capitalista hoy en día y en este modelo la tierra no es vista como una mercancía. En el modelo de propiedad y tenencia individual tenemos una percepción de que nuestra vivienda de que la tierra es algo que podemos negociar es algo que podemos cambiar por cosas o por dinero y la tenencia la propiedad colectiva cambia esta percepción hablando de una de una relación mucho más personal de una relación comunitaria con el territorio. Tenemos diversos formatos de propiedad de tenencia colectiva en verdad esta es este el modelo ancestral latinoamericano entonces las civilizaciones incas mayas aztecas los indígenas todos los pueblos ancestrales en América Latina seguían este este modelo o algún formato de propiedad y de tenencia colectiva y bueno después con todo el proceso de colonización y todo por lo cual pasamos en los últimos siglos tuvimos un cambio para el modelo de propiedad de tenencia individual y de esta idea de la vivienda de la tierra como mercancía entonces estamos hablando de prácticas de vida que fomentan una otra visión en relación a la tierra y la vivienda entonces la propiedad la tenencia colectiva tiene una relación muy cerca de principios como la autogestión el control comunitario y la desmercantilización de la vivienda y esto es muy importante porque en los últimos años en verdad creo que en las últimas décadas tuvimos en la región un aumento muy significativo de procesos de gentrificación de procesos de financierización que están retirando muchas personas de sus viviendas que están retirando muchas personas de sus territorios entonces es muy importante volver a estos modelos de propiedad y tenencia colectiva para que podemos aprendizaje con ellos y empezar a pensar en otras maneras de relacionarnos con la tierra y con la vivienda bueno aquí nosotros tenemos un mapeo que fue hecho por un investigador brasileño que ha identificado 477 experiencias de propiedad tenencia colectiva en América Latina hoy entonces nosotros tenemos una imagen de que solamente tenemos propiedad y modelos y formatos de tenencia individual pero hasta hoy tenemos casi 500 experiencias de propiedad y de tenencia colectiva y esto es muy importante para nosotros entonces tenemos claro un mayor número de experiencias en zonas rurales pero también tenemos algunas muy importantes en áreas urbanas y es muy importante dar visibilidad para estas experiencias bueno ahora voy a hablar muy rápidamente de tres modelos de tenencia propiedad colectiva que tenemos hasta hoy en América Latina y que van orientarnos en este debate de hoy y también en reflexiones futuras sobre los modelos y las relaciones que debemos adoptar y empezar a adoptar con la tierra el primer es el modelo de cooperativa de vivienda por aquí algunos imágenes de procesos empezados por cooperativas de viviendas son una unión de personas que están dedicadas a la producción y administración de viviendas de interés social nosotros tenemos la experiencia uruguaya como la más importante de la región entonces tenemos por allá muchas cooperativas de vivienda de ayuda mutua y tenemos incluso una federación de estas cooperativas que se llama FUCVAN una federación uruguaya de cooperativas de vivienda de ayuda mutua y estas cooperativas que empezaron en Uruguay pero fueron difundidas por toda la región se basean en cinco principios básicos que son los principios del cooperativismo que son la autogestión la ayuda mutua entre los miembros el mutirón un régimen de construcción en lo cual las propias personas que participan empiezan a construir el control comunitario de la tierra de la vivienda del territorio y la propiedad tenencia colectiva de los inmuebles de la tierra de todo eso como yo yo dijo es una experiencia que empezó en Uruguay pero sí se difundió en la región y llegó en Brasil yo estoy en Brasil ahora y bueno por aquí tuvimos algunas experiencias de cooperativismo y tenemos incluso ahora un programa una política del gobierno federal que de alguna manera fomenta este tipo de modelo que fue muy importante todavía es muy importante en nuestra región por aquí un mapa de Uruguay con los puntos rojos demostrando las experiencias de cooperativas habitacionales son muchas cooperativas en Uruguay y muchas también en otros países de la región bueno un otro modelo que tenemos para empezar a pensar sobre nuestra realidad sobre nuestra relación con la tierra con el territorio con la vivienda es el modelo de la propiedad o de la tenencia social entonces vamos a hablar aquí de los ejidos y comunidades que bueno fueron modelos que si constituyeron en prácticas históricamente adoptadas en México como resultado del movimiento revolucionario de 1910 entonces tenemos que la propiedad la tenencia social ofrece en este país una alternativa a la propiedad pública o privada entonces no es pública no es privada es social es del pueblo en que se garantizan a las personas derechos de usufructo sobre tierras derechos de usar la tierra pero no pueden venderla entonces nosotros tenemos también una gestión comunitaria de estos espacios bueno tenemos dos tipos de propiedad social en México hoy como yo dije en primer lugar los ejidos que son constituidos por familias campesinas que hacen un uso colectivo de la tierra y es importante decir que hoy tenemos más de la mitad del territorio de México compuesto por estos dos modelos de propiedad y de tenencia social entonces es el principal formato de tenencia social de propiedad o de tenencia que tenemos en México por aquí un mapa que muestra muy bien esta realidad que es muy importante en uno de los mayores países de Latinoamérica bueno y tenemos los decomisos de la tierra de que va a hablar más María en secuencia de mi fala pero solamente en breve estamos hablando de un modelo de gobernanza colectiva del territorio que tiene como objetivo garantizar vivienda asequible permanencia de las comunidades en sus espacios y un modelo de desarrollo comunitario que sea guiado por los residentes y la forma principal de hacer eso claro que tenemos muchas especificidades pero la principal es haciendo una separación entre la propiedad de los terrenos que es colectiva y de los edificios y de las viviendas que entonces son propiedades individuales este modelo del fideicomiso de la tierra está previsto en la nueva agenda urbana que fue definida en la conferencia hábitat 3 en 2016 y todos los países signatarios se comprometieron a fomentar a apoyar las iniciativas de fideicomiso de tierras de fideicomiso de tierras comunitarias bueno tenemos es claro otras formas de propiedad hay tenencia colectiva en américa latina tenemos los quilombos en brasil que están profundamente relacionados con las personas esclavizadas tenemos las comunidades tradicionales pueblos que viven en una situación de casi isolamento y que hacen actividades específicas tenemos los pueblos indígenas que hasta hoy viven también en un territorio lejos de bueno de las personas lejos de las ciudades y tenemos los asentamientos informales que se organizan de manera colectiva mientras no tengan el reconocimiento de esta propiedad de esta tenencia colectiva pero por hoy es eso no no vamos a adentrar en todos estos modelos tenemos que tener mucho más tiempo pero podemos volver a algo en las preguntas y ahora yo paso para María que va entonces a hablar un poquito más de los fideicomisos gracias Tarsila ahora yo voy a hacer mi compartir mi pantalla tengo la tuya tengo tu pantalla acá estoy estoy un segundito estoy sí bueno ok ok gracias mil Tarsila por esa introducción y por dar un pie para mi presentación muy buenas tardes a todos quienes nos acompañan de verdad que es un privilegio participar de este evento que es histórico por razón de que es la primera vez que como orgullosos y orgullosas habitantes del sur global estamos compartiendo en el evento mundial sobre los fideicomisos comunitarios de tierra para compartir información sobre este tipo de tenencia de la tierra tal como en un día hace muchos años nosotras acá en Puerto Rico necesitamos información sobre este instrumento que como dijo Tarsila es un instrumento de tenencia colectiva de la tierra en medio de un periodo en el que era necesario tomar decisiones y tomar decisiones informadas porque de esas decisiones dependía el futuro y la permanencia de muchas personas en el lugar donde vivieron sus ancestros donde nacieron donde se criaron así mismo hoy nos sentimos nosotras en la necesidad de pasar esa información hacia adelante a otras comunidades y organizaciones con la esperanza de que también les sirva para tomar decisiones que atiendan su propia necesidad su necesidad particular estamos en el ánimo de compartir esta información que a nosotras no fue útil pero no para imponerla sino para que quienes nos escuchen la evalúen en caso de que también les pueda servir para asegurar algo tan importante como es el acceso a la tierra que a su vez puede hacer posible el acceso a una vivienda digna y asequible que también es un determinante para muchos el acceso a muchos otros derechos como por ejemplo el derecho a permanecer a no ser desarrollados para asegurar tierras para la agricultura para la atención a la seguridad alimentaria o para tener acceso a un recurso tan importante como es el recurso agua de manera que podemos decir que defender la tierra es defender la vida misma y es de esto que nosotros de lo que se trata esta charla de esta tarde y desde esto que se tratan los fideicomisos comunitarios de tierra y no hablamos queremos dejar bien establecido que no estamos hablando de fideicomisos inmobiliarios que se establecen para beneficiar a algunas pocas personas un individuo o unos pocos individuos estamos hablando y es bien importante de fideicomisos comunitarios sin ánimo de lucro cuya gobernanza surge de la propia comunidad en la que se establecen y por eso los caracterizamos como fideicomisos comunitarios como lo describía Bob Swan que fue uno de los creadores del fideicomiso de la tierra en Estados Unidos los CLT en el 1972 él lo describió como que es un modelo de tenencia de la tierra que es liderado por la comunidad por la propia gente que vive en el espacio y la representación que estamos viendo en esta diapositiva es la interrelación entre los tres elementos principales de un fideicomiso comunitario de tierra estos círculos y esta representación la tomó prestada de John Davis que es una de las personas que conocen al dedillo la creación de los fideicomisos de tierra en Estados Unidos y su historia y esta ilustra que para que exista un fideicomiso comunitario de tierra tiene que existir una comunidad es el primer círculo ¿verdad? y esa comunidad tiene que tener el deseo de trabajar unida y estar organizada para satisfacer una necesidad ya sea de vivienda como hemos mencionado de tierras para la agricultura para la conservación y accesibilidad al agua tal vez para rehabilitar o revitalizar un espacio urbano que está decaído también para la conservación del paisaje y los bosques como mecanismo para proteger árboles que nos ayuden a mitigar ¿verdad? las consecuencias del cambio climático es el primer círculo entonces tenemos el círculo de la tierra como un segundo elemento que es vital en esta figura de los fideicomisos presupone una tierra en manos de la comunidad a perpetuidad que no se vende porque pertenece a todas y a todos y de una forma colectiva ¿verdad? es en este punto entonces que es necesario destacar otra característica que es importante sobre los fideicomisos de tierra y es que al ser la tierra de tenencia colectiva y como no se vende el fideicomiso de la tierra integra tanto la propiedad colectiva de ese recurso que es el recurso tierra como la propiedad individual de las mejoras sobre la tierra entonces imaginemos la tierra imaginemos la casa construida sobre la tierra la tierra es de todos y todas y la casa tiene una titularidad individual de la persona que vive en la casa de manera que un integrante de un fideicomiso de tierra o una persona miembro de un fideicomiso de tierra es a la vez dueño colectivo de la tierra y es dueño individual de la mejora sobre ese terreno y entonces aquí entra en acción otra figura jurídica ¿verdad? que es el derecho de superficie y el derecho de superficie lo podemos ver como ese pegamento que une la titularidad colectiva de la tierra con la titularidad individual de la mejora sobre esa tierra luego en las preguntas podemos contestar más ¿verdad? sobre ese aspecto pero aquí ahora tenemos nada más que 20 minutos entonces el tercer elemento importante en esa composición de tres círculos es el deber de cuidado que legalmente lo traducimos como el deber de fiducia ese deber y ese de cuidar y la confianza que ponen otros en nosotras y que nosotros ponemos en los otros de que habremos de cuidar esa tierra a perpetuidad de que no se va a especular con ella de que sabemos que hay muchas personas que dependen de ella para satisfacer sus necesidades y esas necesidades no son cualquier necesidad son necesidades de abrigo y de alimentación por eso ese deber de fiducia quienes lo ejercen son los propios vecinos y las propias vecinas de la comunidad pues en el modelo de gobernanza de los fideicomisos de tierra son parte integral y su participación es crítica en cuanto a las y los residentes en ese fideicomiso son parte de la junta de fiduciarios que toma las decisiones con respecto a lo que va a pasar con esa tierra entonces nosotros no estamos solos en esto alrededor del mundo y esto lo voy a pasar rapidito porque ya Tarsila nos enseñó y ven al principio nos enseñó unos mapas de que hay más de 600 fideicomisos de tierra alrededor del mundo pero esto solamente para que ustedes puedan ver la UN Habitat ha reconocido los fideicomisos de tierra como una alternativa Tarsila nos mencionó que estamos incluidos dentro de la agenda urbana hay una organización internacional que mira las mejores prácticas que este es el International Center for Community Land Trust también está el Grounded Solution en los Estados Unidos en Europa también hay otros espacios donde se mira de cerca los fideicomisos de tierra y obviamente no voy a dejar fuera ni el fideicomiso de la tierra del Caño Martín Peña ni el ni la organización en Brasil que yo no lo puedo pronunciar tan bonito como ustedes lo pronuncian pero que ahí está entonces son un instrumento al cual hemos recurrido ¿verdad? todos alrededor del mundo para la provisión de vivienda asequible pero vamos a hablar entonces de ese concepto probado alrededor del mundo y como lo hemos nosotros aplicado en nuestra región se ha aplicado este instrumento que hemos denominado en Puerto Rico como fideicomiso comunitario de tierra para trabajar específicamente con la vivienda fue el primero de todos ¿verdad? el primer fideicomiso en Puerto Rico pues fue el fideicomiso de la tierra del Caño Martín Peña este se instituyó para entre otros propósitos porque tiene mucho uno de los más importantes es editar que una obra de justicia ambiental terminara desplazando a residentes de muy bajos ingresos en siete comunidades no planificadas o comunidades informales como le llaman en una zona privilegiada de San Juan Puerto Rico que es nuestra capital este fideicomiso protege a estas comunidades a perpetuidad mientras que a la vez permite la rehabilitación del espacio que es el espacio construido y la recuperación ambiental del cuerpo de agua del Caño Martín Peña que es un cuerpo de agua importante para la ciudad de San Juan ¿verdad? una vez una de esas responsabilidades principales ¿verdad? en términos de la regularización de la de la relación de los vecinos con la tierra pues es la otorgación de derechos de superficie porque el derecho de superficie ahorita les dije que era un pagamento ahora me voy a poner un poquito más técnica es un derecho real es un derecho tan válido y tan bueno como la titularidad individual como el derecho de propiedad de manera que el fideicomiso de la tierra del Caño Martín Peña provee escrituras de derechos de superficie a sus miembros para que puedan evidenciar con todas las de la ley que si son personas que están viviendo en el espacio y que tienen el pleno derecho a utilizar la tierra otros fideicomisos comunitarios de tierra que se han establecido en Puerto Rico son el fideicomiso para la agroecología y el fideicomiso de tierras comunitarias para la agricultura sostenible estos dos se centran específicamente en el aspecto de la seguridad alimentaria pero también proveer vivienda asequible para esos agricultores y agricultores para agricultoras y agricultores que no tienen tierra para sembrar así que se le provee lo que es tierra para sembrar y también tienen dentro de sus objetivos proveer vivienda asequible para esos agricultores y agricultoras para que puedan vivir cerca de la tierra en la que siembra ¿verdad? entonces el otro fideicomiso que les voy a mencionar es el fideicomiso para el desarrollo de río piedras este fideicomiso fue establecido en el 2017 y se estableció con el propósito de proveer vivienda asequible en un centro urbano que también está en la ciudad de San Juan pero se llama la ciudad de río piedras que es nuestra ciudad universitaria está río piedras específicamente está siendo víctima de una especulación inmobiliaria que es terriblemente es rampante y entonces este fideicomiso tiene la responsabilidad de asegurar vivienda asequible para las personas de ingresos bajos y moderados y que también pueda asegurar espacios históricos para la comunidad edificios históricos que la la comunidad respeta y quiere para ellos así que el fideicomiso está trabajando para recibirlos tener la titular de ellos y rehabilitarlos y desarrollarlos para actividades de la propia comunidad desde el aspecto cultural todos estos fideicomisos tienen como norte los tres elementos que son la base de los fideicomisos de tierra que mencionamos ahorita la comunidad la tierra y el deber de fiducia y su gobernanza liderado por los integrantes de las propias comunidades también quiero destacar este fideicomiso que está en honduras es la fundación ecoverde sostenible que fue establecido en el 2004 y sirve a comunidades rurales en el noroeste de honduras es un fideicomiso comunitario de tierras especializado así mismo ellos se describen y este ellos adquieren terrenos y parcelas que están circundantes a microcuencas de abastos de agua y proveen agua a comunidades pequeñas en la región montañosa aseguran que esas comunidades puedan tener agua a través de lo que es su fideicomiso de tierra también ya escuchamos a Tarsila con respecto del termoterritorial colectivo así que es importante nosotros tener en mente que la estructura legal que han tomado los fideicomisos de tierra depende entre otros de los aspectos que buscan satisfacer en el caso del fideicomiso de la tierra del caño Martín Peña y en el caso del fideicomiso de Río Piedras estos se establecieron mediante ley especial ahora estamos hablando de estructuras legales ley especial que crea cada uno de esos fideicomisos dentro de una ley especial que también tiene otros propósitos pero crea los fideicomisos y allí se establecen los objetivos y se establece todo lo que tienen que cumplir y cuáles son las responsabilidades de cada uno de ellos en el caso de los dos fideicomisos comunitarios para la agricultura estos se establecen mediante escritura pública la escritura en el contenido describen lo que son los objetivos de los fideicomisos y también les establece sus responsabilidades las escrituras públicas se registran en la oficina de inspección de notarías del tribunal supremo y estas figuras y estas escrituras públicas no se pueden alterar y es parte del contenido de manera que son fideicomisos irrevocables y su constitución y su forma de actuar como fideicomiso de tierra está muy bien establecido en las escrituras entonces importante también que más reciente aún en el 2021 se aprobó la ley de desarrollo urbano sostenible del Perú y para sorpresa nuestra en el capítulo capítulo 1 del tercer libro tercer título de esta ley se establece en el artículo 87 la constitución de los fideicomisos comunitarios de tierra o sea que ya en Perú hay una ley general específicamente para la creación de fideicomisos comunitarios de tierra esta ley le da a los gobiernos locales la facultad de constituir o de promover la constitución de fideicomisos comunitarios de tierra y tiene certeza de que interesante esta ley no solamente dice que se pueden crear los fideicomisos comunitarios de tierra sino que en el artículo anterior que es el artículo 86 indica y provee para la transferencia de tierras públicas claro dentro de unos parámetros pero está la posibilidad de transferencias públicas para la creación de fideicomisos de tierra en Perú claro no es solamente eso es cómo van a funcionar qué tipo de forma van a tomar si se hace local en el mismo estado pero hay muchas maneras de constituir un fideicomiso comunitario de tierra o sea el hecho de que haya una ley o una escritura pública o cómo se vaya a hacer lo importante es que estén esos tres elementos de los que hemos hablado la comunidad liderándolo la tierra que se mantiene a perpetuidad y ese deber de fiducia que tenemos todos entonces si queremos más información tenemos literatura en español ¿verdad? el CLT Center tiene literatura en español que podemos acceder a ella hay muchos capítulos que están hablados ¿verdad? se pueden escuchar los libros son bien económicos están en español pero también están en inglés que podemos acceder a ellos y los dejo con esta esta fotografía ¿verdad? esta es una joven residente del caño es para el impulso ¿verdad? la carga que lleva este slide es para que reflexionemos que cuando establecemos un fideicomiso comunitario de tierra no solamente tenemos un instrumento para una gestión colectiva de la tierra y poder brindar vivienda a personas de ingresos bajos o moderados sino que con ello lo que buscamos es la transformación de vidas y de espacio así que esta joven fíjense ustedes que esta foto se sacó en medio de una protesta gigantesca que hicimos en el caño y ella en su cartelón de protesta no dijo la tierra es mía ella dijo la tierra es nuestra así que esto es lo que queremos trabajar y muchas gracias por estar aquí con nosotros y feliz día de World COT Day en español día de fideicomisos de tierra y ahora los dejo con María Olga para el resumen de lo que hemos hecho esta tarde voy a dejar de proyectar de lo que hemos hecho esta tarde en el caño María Volker, no, creo que se escuchen. ¿Ustedes lo están escuchando? ¿Ahora? Sí, ahora sí. Muy bien, muy bien. Gracias, Ben. Nada, decía un poco, ¿verdad?, agradecerle tanto a María como a Tarsila por sus exposiciones, también a Ben por darnos, ¿verdad?, esa perspectiva y ese resumen sobre lo que el CRT Center, el Centro Internacional para los Fideicomisos Comunitarios de Tierra, pero sobre todo agradecerle a todas las personas que han estado conectadas y que han estado aquí participando junto a nosotros en la tarde de hoy. Antes de pasar al espacio de las preguntas o intercambio de algunos comentarios y perspectivas, nos parece importante hacer un repaso, no solo de lo que se ha dicho, sino de algo que ha sido un hilo conductor en las tres presentaciones que hemos podido observar en la tarde de hoy. ¿A qué me refiero? Es que realmente a lo largo de las tres experiencias compartidas vemos la importancia de generar espacios de encuentro y de intercambio de información. Vemos cómo en el caño adoptamos o nos aferramos y seleccionamos esa herramienta de lo que son los Fideicomisos Comunitarios de Tierra por un intercambio de conocimientos que se da con la gente de Dudley Street, que a su vez se da por el apoyo de asesores y asesoras voluntarios y voluntarias. Vemos cómo en Brasil se fijan en lo que se está haciendo acá en el caño y dicen, mira, esto también pudiera ser una opción para algunas de nuestras comunidades y de nuestra gente acá en Brasil y a su vez vemos cómo desde el centro se identifica la necesidad luego de un proceso de intercambio y de encuentro y de intercambio de saberes que se da acá en Puerto Rico en el 2017 sobre esa gran importancia de continuar generando espacios de encuentro, de diálogo y donde podamos ver qué se está haciendo en ese otro lugar para poder conocer si son alternativas viables para nuestras comunidades, para nuestros proyectos y para nuestros países. Por otro lado, también hemos visto la adaptabilidad que ha sido un factor clave y un factor común en el desarrollo del modelo de los Fideicomisos en estas distintas experiencias que hemos visto, cerrando con esa adaptabilidad que se ha tenido acá en Puerto Rico y que esperemos que en otros lugares, y vimos el ejemplo de Honduras que nos compartió María, en términos de cómo además de fomentar y de crear condiciones para la vivienda asequible y garantizar el acceso a la tierra a largo plazo para comunidades vulnerables o comunidades trabajadoras, también se está utilizando este modelo para lo que son la conservación de nuestros recursos naturales, pero también para lo que es el desarrollo de la agricultura. Así es que en ese sentido no podemos dejar de reconocer la historia que nos traía Tarsila, de esa rica historia latinoamericana basada en una historia común de colonialismo, independientemente de cuál fuera el imperio, tenemos en común que fuimos países colonizados y en algunas instancias todavía lo somos, mas sin embargo, eso mismo nos ha llevado a desarrollar distintas estrategias para poderle hacer frente y poco a poco generar condiciones más justas en las cuales nuestro grupo y nuestra gente y nuestros pobladores se puedan desarrollar como sociedad. Y eso lo vimos reflejado en la gran diversidad de tipologías de tenencia ya existentes en Latinoamérica. Y con esto queremos recalcar y resaltar el modelo o el instrumento de los fideicomisos de tierra sea una herramienta adicional que nuestros grupos tengan a considerar en el momento en que estén contemplando procesos de tenencia colectiva o que estén buscando reformular su modo de tenencia sobre la propiedad. Así es que, en ese sentido, añadimos, ¿verdad?, cómo hemos ido identificando a lo largo ya de varios años de trabajo la importancia de esos espacios de compartir los conocimientos porque nos lleva a poder compartir lecciones, compartir retos, aprendizajes y oportunidades. Por otro lado, también nos lleva a procesos de reflexión, análisis críticos en los cuales podemos identificar que las situaciones que vivimos en los distintos países y en las distintas comunidades realmente, en la gran mayoría de la ocasión, son generadas por fuerzas mayores que no necesariamente tenemos la fortaleza para enfrentar de manera individual, pero que en los momentos en que nos juntamos como grupo, como proyectos, como sociedad, sí tenemos la fuerza para hacerle frente, por ejemplo, a las fuerzas del mercado y los altos costos cuando comienzan los procesos especulativos sobre las propiedades y sobre nuestras tierras. Por otro lado, no podemos dejar de reconocer también la esperanza que trae el poder compartir conocimiento con otras personas que estén viviendo situaciones similares y que podamos tener una sintonía de pensamiento en cuanto a las soluciones colectivas y nuestras aspiraciones como sociedad. Y por último, no dejar de pensar que podemos juntos y juntas crear una sociedad más justa, donde el llamado buen vivir lo podamos cada día hacer una realidad. Así es que en ese sentido, ¿verdad? Agradecerle a todas las personas nuevamente que han estado acá en la tarde de hoy, compartirles que por el pasado año, tanto comunidades catalizadoras como nosotros hemos estado trabajando una identificación de distintas experiencias y proyectos de tenencia colectiva en Latinoamérica y el Caribe. Tal vez algunas de ustedes han sido contactadas, ¿verdad? Por algunos de nuestros grupos, que también hemos tenido unos conversatorios con algunos informantes y personas claves que tienen mucha experiencia en el tema en nuestra región y que estamos en ese proceso de validar la necesidad de continuar creando y fomentando este tipo de espacios en los cuales podamos conocernos, escucharnos y apoyarnos sobre todas las cosas. Así es que sin más, podemos pasar ahora a corroborar si tenemos ahora algunas preguntas en el chat. Hay varios saludos que se dan desde Canadá, desde California, desde Brasil, desde Berlín, en donde también se está celebrando el Día Mundial de los Fideicomisos y les mandamos un abrazo y un saludo desde acá. Así es que por acá, ¿verdad? Dejamos el espacio abierto para cualquier pregunta o comentario de cualquiera de las personas que está participando. Mientras estés esperando eso, yo voy a mostrar la diapositiva para que tengan la información por si acaso después de esta sesión quieren o tienen alguna pregunta, comentario, consulta, ahí pueden contactarnos a través del grupo surglobal.comunitylandras.net En el chat, ¿alguien tiene preguntas o comentarios que les gustaría hacer? Bueno, mientras estemos esperando, pensando en eso, me gustaría también agradecerles a las personas que están participando desde el Centro Internacional para los Fideicomisos Comunitarios de Tierra, que sería Livia, creo que la vi ahí, Greg, Rich, Tarsila, obviamente, y Marihuana, obviamente. Ahora vi que hay o hubo una pregunta. ¿Hago de Patricia? ¿Estoy ya con, sí, estoy ya abierta? ¿El micrófono, sí? Sí, sí, sí. Gracias. María, 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 no sé si te recuerdas. ¿Cómo están, compañeros? Un saludo a todos. Estuve en Puerto Rico en el 2017, creo. Conocí la experiencia de Martín Caño y, bueno, por acá pasamos algunas experiencias bastante negativas de implementación de política pública, en donde lo comunitario, lo común fue trastocado y fue finalmente manejado de una forma muy, pero muy violenta y muy dura. Y, bueno, la gente tiene ahora sus escrituras individuales después de una lucha muy grande. Pero lo importante de eso es que esa experiencia en la que tuvimos mucho apoyo de Alianza Internacional de Habitantes, de la coalición internacional de habitantes también, algunas organizaciones internacionales, pudimos conocer muchas formas de propiedad alternativa y de vivienda colectiva. Y la suerte es, María, que nosotros también tenemos una ley, que la aprobamos, tuve la suerte de impulsar esa ley y de llevar ahí y de meter en esa ley muchos de los temas colectivos de los que aprendí, de los que me nutrí, con ustedes y con otra gente, y tenemos una ley. Aunque no diga fideicomiso de tierra, la ley sí incorpora la propiedad comunitaria. Y otra cosa muy importante, los bancos de tierras, ¿no? como a nivel del órgano nacional, ¿no? O sea, tanto el ministerio, que es el ministerio de la vivienda, que es donde se genera la política nacional, tiene la obligación por ley de constituir bancos de sueldo, así como los gobiernos locales. Entonces, ahí hay instrumentos legales instrumentos legales que son una herramienta potente y que la gente ni siquiera los conoce y que son los que se pueden activar para seguir trabajando, ¿no? O sea, justo invité a esta reunión a tres compañeros, tres comunidades que están en eso, que están en la búsqueda de vivienda, están aquí, están participando y están felices. Tenemos la experiencia, tenemos la experiencia de ustedes, no los nuestros, tenemos la ley y ellos están muy motivados a seguir trabajando proyectos concretos en donde lo colectivo sea una alternativa real de suelo y de vivienda para las comunidades. Muchas gracias. Excelente, muchas gracias por ese comentario y solo quería añadirte que, bueno, el énfasis que hice, ¿verdad?, con respecto a lo que es la comunidad liderando ese proceso con una tierra que cuidan a perpetuidad, ¿verdad?, es como el fideicomiso de la tierra realmente la saca del mercado porque al ponerla al nombre del fideicomiso de la tierra y que sea esa gobernanza liderada por los propios miembros de la comunidad realmente es lo que le da un gran valor a este instrumento de los fideicomisos de tierra. Entonces, después me pasas la cita de la ley para también incorporarla. Gracias a un millón por el comentario. Hola. Hola, hola. Sí, sí, hola. Bueno, bueno. Mi nombre es Samuel Morán, soy del sector casas colectivas de Ecuador, exactamente la ciudad de Guayaquil. Nosotros tenemos un pequeño inconveniente de hace muchos años, más de 40 años en el tema habitacional. Hay unos edificios construidos en 1945 en la ciudad de Guayaquil, exactamente en el casco comercial en el centro de la ciudad. Hay unas amenazas de desalojo forzados por parte del gobierno. Hemos estado luchando por muchos años porque esto no se ve. Hemos buscado la apertura del gobierno central a buscar una solución porque son más de 700 familias, estamos hablando de casi 1.500 personas entre niños jóvenes y adolescentes y personas de la tercera edad discapacitados también. Hoy hay otra nueva amenaza de desalojo por parte del gobierno local que es el municipio de Guayaquil. Queremos ver cómo podrían orientarnos ustedes con la experiencia que tienen y con la poca experiencia que tengo yo en el manejo comunitario, en el manejo habitacional para direccionar una pronta salida a este inconveniente que tenemos en el sector. Fui invitado por Patricia Sánchez con ella hemos estado trabajando todo este tiempo en la parte habitacional y en la parte de no vulneración de derechos en la comunidad. Eso de ahí, quisiera que me orientes algo en que podíamos hacer en este entonces con las herramientas que están poniendo ustedes sobre la mesa. Samuel, yo creo que es importante conocer más de lo que está pasando allá porque como dijimos en la presentación cada país es único, cada país tiene su propio marco legal que hay que mirarlo para nosotros poder. Pero sí te adelanto, a lo mejor María Olga está tomando la información, pero sí adelanto que una de las fortalezas tanto del fideicomiso de Río Piedra como del fideicomiso del Caño Martín Peña fue la gente. Fue la gente defendiendo sus espacios, ¿verdad? y los marcos legales son importantes, son importantísimos porque nos dan estabilidad y nos ayudan. Pero esa comunidad organizada, esa comunidad unida tiene que estar ahí para hacer frente a esas amenazas que como dicen no son amenazas pocas, son, estás hablando del mismo gobierno local y a veces uno se siente intimidado cuando son las autoridades las que amenazan, ¿verdad? y en el caso de nosotros acá en lo que se llama las expropiaciones forzosas y lo que son los desalojos y el eminent domain que no me llega ahora mismo la palabra en español pero siempre hay una amenaza grande pero es la comunidad así que nos gustaría después comunicarnos y con más calma y con más tiempo escuchar bien qué es lo que está pasando allá y entonces yo estoy segura que hay mucha gente que pudiera dar muchas sugerencias de lo que está pasando Ok, muy amable gracias Sí, seguro Gracias Samuel, como comentábamos ¿verdad? Hay muchos retos y muchas situaciones que pueden cambiar en algunas instancias y con algunas particularidades pero muchas veces son retos en común lo que vive nuestra gente así es que en ese sentido como dice María la fortaleza siempre va a estar en ustedes en los pobladores en el proceso organizativo y mantener esa mentalidad amplia de ver y buscar la manera en la que se puedan generar alianzas sea con otros grupos sea con representantes electos de los gobiernos sea con las universidades así es que eso tendría que ser un proceso propio de análisis de identificación de oportunidades y retos de la situación particular que ustedes están viviendo y comenzar a hacer ese mapeo o esa identificación de posibles aliadas y aliados dentro del proceso tenemos por acá dos preguntas Scott Addison nos plantea que en Cuba existen unos sistemas de propiedad pública de la tierra ven si me ayudas ahí yo la traduzco acá como voy pudiendo y que hay una serie de presiones en términos de posibles sanciones y riesgos a futuro en adición a eso pues que cuáles serían qué noticias o qué investigación hay disponible para ver cómo se pudiera trabajar con los principios de los fideicomisos en este país María conocemos de alguna investigación actual en la página del CLT Network del CLT de International ya no sé el nombre del CLT Center hay bastantes investigaciones que se han ido subiendo allí si la persona déjame ver porque es que es tierra pública es el sistema público que existe en Cuba la tierra allí es pública de todo el mundo bueno no necesariamente de todo el mundo pero es pública y está bajo presión de sanciones y posiblemente at risk la pregunta hay que entenderla un poquito mejor ¿verdad? porque está en riesgo de qué entonces pero si en la página del CLT Center hay bastantes investigaciones y si nos manda un poco más de información después a la dirección que Ben nos envió tal vez podemos ayudarle mejor a buscar más información específicamente de lo que busca sí y añado ¿verdad? que uno de los aspectos que trabaja el CLT Center es la la visualización de identificar temas importantes para realizar investigaciones y que cuando personas que están realizando distintos estudios a nivel graduado de diversas universidades poder tener una serie de temas sobre los cuales no necesariamente existe investigación actualmente y que se requiere profundizar así que como bien dice María si nos puede enviar una descripción con más profundidad de qué es lo que se está visualizando sin ningún compromiso ¿verdad? pero para tenerlo presente como uno de esos posibles trabajos que se le puede recomendar a aquellas personas que están buscando investigar el tema de los fideicomisos de la Tierra por acá hay otra pregunta dice ¿cómo es el beneficio directivo del fideicomiso? Jesús Jiménez Jesús el principal beneficio es que el control está en manos de la comunidad ¿verdad? uno de los principios rectores es que quienes son parte del fideicomiso forman parte de esa junta directiva o de ese cuerpo de gobernanza de los fideicomisos así es que si bien se puede contar con apoyo y recursos externos el control de lo que ocurra en ese fideicomiso o en esas tierras en esas comunidades en esa comunidad siempre va a recaer ¿verdad? con un gran peso en quienes viven en esa comunidad no sé si Marietta si la quieran añadir algo adicional a esa pregunta excelente yo pienso que es eso solamente para decir para para los presentes que bueno en el sitio del CLT Center tenemos muchas informaciones y también tenemos claro un sitio del fideicomiso de la tierra y un sitio del termo territorial colectivo que creo que alguien va a poner en el chat y ustedes pueden también ver otras informaciones otras tener otras maneras de contactarnos de hablar con nosotros para que podamos hablar de situaciones especiales como la que dice Samuel y todo eso estamos siempre a disposición de todos ustedes para hablar más de este formato de tenencia colectiva con lo cual trabajamos Jesús añade acá la situación actual tienen escrituras privadas y pueden traspasar al fideicomiso todo esto es en sectores indígenas Jesús importante verdad esto no es una solución mágica así es que siempre verdad hacemos mucho énfasis en ese aspecto tiene que haber un proceso de discusión diálogo evaluación análisis reflexión y decisión si entienden que el modelo del fideicomiso es lo que más les conviene a ese grupo así es que habría que ser un poquito más profundizar un poco más sobre la situación particular del grupo del cual nos está hablando si no ¿cuál es el país perdóname que te interrumpa María Olga el país de Jesús ¿cuál es? no no lo puedes a Ecuador ok ok gracias ok está mucho bajo mucha presión los 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 terrenos indígenas este es por todos lados la cuestión del el mercantilismo la cuestión de de los no sé la palabra en inglés es greedy ¿verdad? esa ambición de más y más y más dinero está afectando toda la tierra y nos estamos afectando todos ¿verdad? nos estamos afectando la Amazonía está en peligro y pone en peligro toda la humanidad así que este te podemos entender Jesús si las escrituras individuales se dan precisamente porque es más fácil desalojar cuando la la persona tiene una escritura individual porque el ofrecimiento de ventas se le hace a esa persona y y la vulnerabilidad de esa persona sola pues es más fácil quitarle las tierras ofreciéndole algún dinero que ellos puedan pensar que es muchísimo más que es un beneficio grande lo que le están dando sin embargo cuando la la tenencia de la tierra es colectiva entonces viene la parte que menciona María y Olga es que tenemos que hablar entre todos es que tenemos la oportunidad de hacer ese proceso de deliberación que realmente pensando y chocando todas las cabezas es lo que nos va a ayudar y los nos va a llevar a tomar una sabia decisión pero si podemos entender el peligro de los títulos individuales de propiedad quedamos pendientes si alguien tiene alguna pregunta adicional que la pueda compartir por el chat entre tanto vamos un poco redondeando y resaltando que aquellas personas que requieran más información que tengan dudas que quieran compartir situaciones muy particulares pues sientan la confianza como bien mencionó Tarsila como compartió Ben en el chat de acercarse a nuestra organización es importante compartirles les explicábamos anteriormente que hemos estado por el pasado año identificando distintos proyectos de tenencia colectiva en la región latinoamericana y una de las intenciones para el próximo año durante este próximo año es un poco como lo que es Catcom va a poder trabajar un poco más aquella identificación y apoyo e intercambio con algunas entidades o proyectos de tenencia colectiva en el sur global y como desde el fideicomiso de la tierra junto con el enjambre colectivo vamos a estar también dándole continuidad a este tipo de conversaciones más enfocado en la región latinoamericana y caribeña así que si usted siente que le queda alguna inquietud alguna duda que quiere conversar que quiere entender algunas cosas mejor sienta la confianza de acercarse verdad a nosotros y también pues lo que el CLT Center verdad que también es un centro donde nos agrupamos muchas personas que trabajamos en estos temas y que estamos en la mejor disposición y disponibilidad de apoyar en aquello que sea viable prudente pertinente y posible así es que en ese sentido Jesús te invitamos a que tal vez nos escribas cosas de que se pueda dialogar más en profundidad la situación particular y que podamos rebotar ideas y compartir experiencias y conocimientos entre todos si no nos queda ninguna pregunta adicional en este momento invito a Ben a que nos acompañe para el cierre de esta actividad agradeciendo a todas las personas que se han mantenido conectadas que han sido parte pidiéndole excusas por las situaciones que tuvimos durante el conversatorio y que salieron de nuestro control sí repito eso también esa disculpa pero acompañando esa disculpa también es un gracias muy grande no sé por qué estoy viéndome dos veces solo les quiero decir que muchísimas gracias por tomar este tiempo por tomar interés por estar interesados por escucharnos como decía tanto Tarsila tanto María como María Olga estamos a la orden estamos a su disposición cualquier cosa que necesiten por favor quédense en contacto a través del chat ahí dejé el correo electrónico grupo sur global arroba community lantras punto net y más allá de eso les voy a desear un muy feliz día mundial de la CLT por favor participen publiquen hagan lo que quieran que nos encanta ver como lo grande que es esta comunidad global y no tengo nada más para decir así que muchísimas gracias y nos estamos viendo gracias también bye bye chau chau